...que tomó Araujo, Araujo a Pellistri, Pellistri a Araujo, este va a abrir centro, se adelanta, vino centro, abierto, entró a buscarla por el medio, tiró, gol, gol, uruguayo, Bentancur, entró el coloñense ante el centro de la derecha que vino de Pellistri, la tiró cruzada, la pelota vino al borde del área y como venía, venía el flaco Bentancur, le llenó el botín derecho y antes del medio minuto de comenzado el partido, lo empavoró en el arco de la Colombe, Bentancur, el hombre que anoche lo vendieron de la Juventus al Tottenham, que mejor noticia para los ingleses, gana Uruguay por 1 a 0, su flamante adquisición hizo el gol, Bentancur gana Uruguay por 1 a 0. Como arremetiendo con todo el peso de su historia, arranca Uruguay al minuto, anota grandes bordes de Cavani por la derecha, saca el centro hacia atrás y en el rebote, foribundo, potente remate de media volea, desde la media luna del área mayor de Bentancur, Uruguay le está ganando 1 a 0, Venezuela. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Saca la pelota Godín, Godín buscó a Pellistri por la derecha, corre Pellistri, corre el marcador, se va a quedar con la pelota, Pellistri escapó, le dio para Cavani, la dio cortita, recuperan de nuevo, la corre Pellistri, Pellistri a Cavani, Cavani levantó centro, salta, lo sacaron de la Troya, la corrió por el medio Valverde, le dio a Araujo, Araujo colocó la pelota al medio para Bentancur, Bentancur para Jiménez, busca que se abra uno, pelota que le entregó a Godín, la pide a Araujo, la lleva Godín, va a colocar la pelota en centro, se viene Godín, Godín colocó la pelota a Pellistri, se mete Godín, se mete Araujo, se mete Pellistri, entró Pellistri al área, escapó, gran jugada, está... ¡Gol! 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 Uruguayo de Arrascaeta, pero qué jugada, gran, pero gran jugada de Pellistri, los acomodó de a uno, los puso en fila, los jetió como en el terrenito del fondo del baldío cuando jugaba, por algo lo trajo, qué contento estará Alonso, una jugada espectacular del puntero derecho a la estirpe de Cubilla, de Giglia, de los grandes punteros uruguayos, Uruguay 2, Venezuela 0, el gol de Arrascaeta, pero la jugada estupenda fue de Pellistri. Chapó para Alonso, no me olvido que fue él el que ha insistido en la inclusión de titular de Pellistri, pero no me olvido también que la pelota arranca en una salida de Godín desde el fondo, que pasó, se desdobló hacia el ataque y la pelota queda finalmente los pies de Pellistri, que encara, va hasta el fondo, pasa varios, la saca para atrás y de Arrascaeta, la hunda en la red, segundo merecido de Uruguay. Yo fui de los que lo critiqué, pero realmente me tapó la boca, lo zapiló de a uno, lo dejó solo de cara al gol, golazo de Uruguay, anótenselo a Pellistri. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Ante, pelota que viene larga, devuelve como puede el zaguero, cabelló Ventancur, Ventancur colocó Valverde, Valverde colocó para Ventancur, Ventancur abrijo a la izquierda para Olivera, último minuto del primer tiempo, lleva la pelota, Olivera, Olivera le colocó el esférico para Jiménez, Jiménez saca cruzado la pelota para Arrujo, pero se va muy largo por Olímpica, cruza igualmente, la logra parar a Arrujo, muy bien, le colocó para Valverde, Valverde para Arrujo, sale Uruguay, pide Suárez, lleva la pelota a Arrujo, pide Suárez, pelota cruzada para Arrascaeta, apareció de Arrascaeta, la bajó, se metió, entró Suárez, llevó, le dio a Cavani, entró Cavani, entró Suárez, va a tirar, buscó, tiró, rebotó, está Cavani de Chilena, gol, gol, uruguayo, les dije que estaba al tanto de Chilena, el matador, qué suerte, por Dios, que conquistó Cavani, lo merece más que nadie, por su ímpetu, por sus ganas, por su esfuerzo, por su tesón, y por su gran hombría de bien, Cavani decreta el tercero de Chilena, para ponerle el sello y la firma, un primer tiempo ejemplarizante del conjunto uruguayo, que gana por tres goles a cero. Decíamos recién, falta el gol de alguno de los popes, cuando no, Edison Cavani de Chilena, aprovechando el rebote de un Uruguay, que juega rápido, veloz, por las puntas, por izquierda, por derecha, por el centro, qué presiona, qué recupera, en donde todos han estado a gran altura, gran pase cruzado para la rascaeta, que la mata de pecho, parecía que iba a rematar la meta al centro, y Cavani, luego de una serie de rebotes, aproveche y para miliquida, tres a cero. Todos juegan bien en Uruguay, de hecho, Suárez y Cavani eran los que menos se destacaban, pero están bien rodeados, generó la rascaeta, el pase le quedó bollando ahí, para que apareciera el goleador de Chilena, un golazo, tres a cero, y hay que seguir anotando. El instante sublime del gol, Cavani López Moroy. Ganando Uruguay. Bueno, una vez se puede equivocar Suárez, pero con la experiencia y el oficio que tiene, el goleador del conjunto uruguayo, en esta seguramente tendrá que mandarla a guardar, y le va a cambiar, para mí, la manera de tirar el penal. En esta, para mí, le va a tirar con alma y vida. Fue amonestado por la protesta a Rincón, el número ocho en el equipo venezolano. Bueno, ahora sí, señoras y señores oyentes, penal para Uruguay, gana tres a cero en las eliminatorias del Campeonato del Mundo. Frente a 55.000 espectadores, puede aumentar el pistolero. Se va a adelantar Suárez, llegó a la pelota Suárez, tiró, gol. Gol, gol, uruguayo, ahora sí, bien tirado. Bajo fuerte contra el caño derecho. Apareció el goleador de las eliminatorias del Campeonato del Mundo. Pasó a ser el único, el más grande, el más goleador en la historia de América. Luis Suárez, de penal, gana Uruguay por cuatro goles a cero. A decir con justicia, gol compartido. Gran jugada de Penistri, la destacamos nuevamente. Una pelota que parecía perdida. La recupera, va hasta el fondo, lo baja en penal. Suárez que remata, el guardameta que se adelanta de nuevo para Suárez. Y ahora sí, contundente, la cambia de palo. Abajo, a la derecha del guardameta. Cuatro a cero, goleada y pico. Aquí, Uruguay, en el centenario, contra Venezuela. Y los goleadores son así. Dos chances a Suárez, no le podés dar. Se adelantó el arquero, por eso tuvo la revancha. Esta vez sí, la mandó a guardar, importante, con el cuarto Uruguay en el arranque del segundo tiempo. El instante sublime del gol, Luis Suárez y López Moroy. Bueno, la gente disfruta.